Los trastornos de la depresión subclínica, baby plus. Luego tenemos depresión o síndrome depresivo mayor con inicio periparto o también llamado depresión postparto. Y la otra es el trastorno psicótico peripartum o postparto. Estos dos son más comunes con el primer hijo y este puede ser en cualquier hijo. Este se presenta más o menos en el inicio de los dos o tres días, pero puede pasar hasta dos semanas desde que van con el médico. La depresión postparto se presenta generalmente uno a tres meses después de que nació el bebé, pero puede ser hasta un año después. Y el trastorno psicótico postparto es de dos a tres semanas generalmente. Esta es una depresión subclínica y la paciente nada más está ansiosa, un poco como sin ganas de hacer la cosa y se siente extremadamente fatigada. Siente que no puede con el bebé y aunque antes haya estado muy contenta de que lleva a tener un hijo o así, ahorita dice que no tiene ganas de hacer nada porque no sabe cómo le va a afectar al bebé o así. Y entonces aquí la madre está como preocupada del bebé y no sabe qué hacer, siente que es mucho trabajo lo que tiene que hacer y generalmente viene acompañada de la madre o de la hermana o así, que le están ayudando con el bebé. Y aquí no hay que dar ningún tratamiento ni nada, nada más se ha que estar vigilando a la paciente porque se puede convertir en la depresión o depresión postparto o síndrome depresivo mayor con inicio periparto. Entonces en esta no se hace nada, nada más como ayudar a la paciente emocionalmente o así. Pero no se da ningún tratamiento. En la depresión postparto, la madre está sumamente deprimida, está muy ansiosa, igual dice que no siente que va a ser una buena madre, no tiene ganas de hacer nada, el bebé está ahí llorando y la madre no le hace caso, entonces ella de verdad está deprimida y puede ser que tenga pensamientos de dañarse a ella misma o dañar al bebé. Entonces, ante esta situación, esto es una emergencia para ambos casos, pero en donde sí la madre tiene mucha probabilidad de dañar al bebé, es si tiene trastorno psicótico, porque en el trastorno psicótico la madre alucina, alucina cosas del bebé, generalmente que el bebé es una persona mala o así, entonces siente que lo tiene que matar. Entonces es muy probable que esta paciente mate al hijo, entonces cuando llegue la paciente así con alucinaciones o así, o sea, a la primera sospecha de un trastorno psicótico periparto, lo primero que se hace es separar a la madre del hijo, entonces se hospitaliza a la madre para separarla del hijo y luego se le dan los antipsicóticos o antidepresivos, generalmente los antipsicóticos. Y ya si se controla, entonces ya puede regresar la madre con el hijo, pero no le puede dar leche de la glándula mamaria porque los antipsicóticos cruzan la leche, entonces no le puede dar leche al hijo. Pero si los antipsicóticos no funcionan, entonces se da terapia con los choques eléctricos o electroconvulsiva. Esta es una emergencia que se presenta generalmente nada más en el primer hijo y generalmente la madre tiene una historia familiar de trastorno bipolar o así, o se presenta al poco tiempo de que le cambiaron el medicamento a la madre o así, pero esta sí es una súper emergencia y hay que reconozarlo rápido para poder separar a la madre del hijo y controlar la situación. En la depresión postparto, el paciente o la paciente nada más está muy muy deprimida, generalmente no tiene ningún pensamiento de dañar al bebé o de dañarse a ella, pero si los tiene hay que actuar rápido y a la paciente se le dan los inhibidores de la recaptura selectivos de serotonina y terapia cognitiva. Y bueno, tratar de hacerle ver que no, que todo va a estar bien, que, o sea, ella está deprimida, pero pues generalmente es porque cree que no va a ser una buena madre y no, o sea, así, un poco la diferencia entre esta y esta, aquí la madre está, puede ser que en ambos casos esté deprimida porque cree que no va a ser una buena madre, está ansiosa, pero en esta literal está muy muy deprimida y de verdad no tiene ganas de hacer nada, aunque esté estresada, de no ser una buena madre no está haciendo nada, entonces puede estar llorando el bebé y ella no le hace caso. En esta, la madre sí está muy ansiosa y puede estar como preocupada de no ser una buena madre, más que nada está muy muy fatigada, pero sí, si llora el bebé inmediatamente va con él, o aunque no sabe qué hacer pero está estresada porque el bebé está llorando, en esta la madre no le está haciendo caso, entonces más o menos esa es la diferencia, esta se presenta muy muy al inicio de que nació el bebé, esta después y está generalmente también cerca de cuando nació el bebé, pero en esta lo más importante es separar a la madre del bebé.